Queridos compañeros y muchachos, compañeros y compañeros de la lucha de las mujeres el día de hoy. Toda la violencia machista significa cada dos sistemas que la producen. Si les estamos haciendo así, quieren apoyar la sensibilidad. Sentimos el dolor, el dolor que les ensina la piel, el dolor por los homicidios. Por lo que nos vemos ahora, los muchachos que no van cuando tienen que ser una violencia machista. Todas las muchachos que están ya apreciando esta batida, alguna vez, víctimas del machismo, víctimas del patriarcado. Si hay una niña, una niña, un machismo sobre la ola de mi ufa, hoy está apreciando esta batida. Se me está apreciando también, todas las muchachos que tienen que repetir esta batida. ¿Por qué no voy a los parentes? ¿Por qué no voy a los parentes? ¿Por qué no voy a los que son las mujeres? Porque son las bestias, porque no son las letras, ni siquiera salió al agua. ¿Por qué? Somos víctimas del centro, ni siquiera en el instrumento, no hay agito y cualquier otro. Si no son muy intolerantes y no tienen que tener un valor, porque las muchachos que más caras, están en este sistema, que son las muchachas. A los muchachos que van a nos significar, no solo se significar, para ser muy mojadas, que son las muchachos que van a nos significar, porque la gente está en la leche, que son las muchachos que van a nos significar, porque no hay piscinas en la contaminación, de un terreno en el control y 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 en el control. Y esto no es importante, porque las personas de ustedes, y las oficinas, y las del control, y las otras personas, y las personas no hacen las muestras, y las personas no hacen las muestras. y la de patices y lucentes y poder jamer de las casas... Yo giants nagri necesario acerrionato, algo como hace nada que otten, ¿qué es lo que me ha andado? ¿qué es lo que hicieron acá? que están en este mundo, son las mejores personas que quieren para correr a otras clavestinas. ¿Por qué? No hay una protección más clarita en este momento. Porque no hay una protección más clarita en este momento. Porque no hay una protección clínica en la tabla de entendimiento de la capital y después se lo ha hecho. Todo el mundo hace una protección encima de morir con ese significado totalmente. Y en el mismo tiempo como la alemh está puro. Calvaciones y cinco anaciones a la vez empieza y nos vemos esta increíble y la gente empieza a la violencia. Sentimos dolor, sentimos dolor porque el significado que la pucra como las niñas, como las rojas de la gente estigmatizan los chaleces. Sentimos dolor por nuestra cercana de los pedacios. y que nuestros territorios están paulados por los pueblos ancestrales que le entienden la vida, en esos territorios que recorren toda Latinoamérica, hay mujeres que fascinen la lucha, como la compañera de esta clase, y un méxico de esta clase y nuestro homicidio es un homicidio, es un homicidio del estado cómplice. La compañera de esta clase, por un montón de compañeros y todos los vecinos que hicimos en nuestra tierra, vienen saliendo de los pueblos ancestrales. Esta polarización nos voy a aclarar a este. Si me queda que a este capitalino falace, cuando recopino, es un discurso, que nos puede contrar, nos puede vendar, que nos van a regalar a la vida. ...inliminados de los que decidió por la Argentina, y estaban comunizados por que yo nací en el caso del que el estado iba siendo portado, como el signo de la venta de la violencia de las mujeres. ...venimos a denunciar al estado, quien cubre a mis favores, con una locura oscura, que sigan en los tantos de los mujeres en el estado, y también a los vecinos, que sigan en el pueblo, que sigan en el caso de las calles. ...venimos aquí, a denunciar al estado, porque no hay presupuesto para la violencia de violencia. ...venimos a denunciar, porque la violencia no es tan injusto, y son solamente una cosa de transición hacia la mujer que es golpeada, porque no tiene la mujer que está ahí a su casa. El golpeador no es lo que tiene que salir. ...venimos a denunciar al estado, que miren la violencia de las mujeres, y que es la primera cosa de la muerte, la muerte de la campina, donde es el primero que nos gusta, que es el otro lado de los vecinos. ...no podemos ver que apareciera acá. ...y el número de mujeres y la mujer que ha habido fuera de la humanidad, y que la humanidad que tenemos es la Organización y la comunidad del Estado y la Iglesia, porque creemos, son cariño, tenemos el país porque los organizamos todos los países. oye hoy tiene que libertar a la mujer y no la vamos a permitir vamos a seguir luchando por todas las mujeres que son víctimas de norexía y muchas veces más es para que la mujer es la mujer cuando no puede hacer clientes y puedan contener la vida ¡Gracias por ver el video!